Me gusta a ella, me gusta así, justo a mi gusto, me cae bien Quisiera siempre tenerlo en mí y poder darle, darle mi amor Quisiera Me gusta a ella, me gusta así, justo a mi gusto, me cae bien Quisiera siempre tenerlo en mí y poder darle, darle mi amor Sofía 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 Gracias por ver el video.